Si estás cansado de contar una oveja, dos ovejas, tres ovejas, cuatro ovejas, cinco ovejas, seis ovejas, siete ovejas y luego es un momento que te desesperas, pues no dejes de ver este video porque hay una manera muchísima más fácil de contar y es utilizando la función contar en Excel. Así que comencemos. Como ven, acá tenemos una base de datos donde contiene el nombre, el nombre de cada uno de los vendedores, tenemos el número de ventas de cada uno, tenemos el reconocimiento o las personas que hicieron mayor ventas y tenemos también cuáles son los vendedores y cuáles son los hombres. Lo estamos diferenciando con un uno, donde el uno representa, en este caso, los números de reconocimiento, las personas que hicieron mayores ventas, acá el uno representa si es mujer y aquí si representa si es hombre. Entonces vamos a utilizar la función contar. Aquí nos dicen cuál es el número de vendedores o cuántos vendedores hay. Entonces vamos a utilizar la función contar. Abre paréntesis. Quiero que observen algo. Esta fórmula hace conteo de referencias, pero solamente números. Es decir, que nos va a contar las celdas que contienen los números. Porque en este caso, si selecciono el rango donde están los nombres, me va a salir cero, porque esta función no contiene ningún número. Entonces vamos a utilizar de nuevo la función contar, pero vamos a utilizar el campo de ventas. Cierra paréntesis y me muestra que tenemos ocho vendedores. También nos dice que cuántos fueron los vendedores que fueron reconocidos. Vamos a utilizar de nuevo la función contar. Y vamos a seleccionar el rango ya de reconocimientos. Y nos muestra que fueron tres en total los vendedores reconocidos. Ahora vamos a mirar cuántas mujeres vendedoras hay y cuántos hombres vendedores hay entre ese total de ocho. Pero vamos a hacerlo de esta manera, o vamos a hacer esto de manera diferente. Voy a seleccionar el rango de las mujeres y aquí voy a cambiar el nombre y voy a utilizar mujeres. Lo voy a cambiar por mujeres. Y este rango lo voy a cambiar por hombres. Ahora me voy para la celda K9 y vamos a utilizar la función contar. Abre paréntesis y vamos a digitar mujeres. Cierra paréntesis. Ahí estamos haciendo que me cuente la referencia del rango mujeres. Y como ven me trae tres. Y vamos a hacer exactamente lo mismo pero con hombres. Cierra paréntesis y presionamos entra. Bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirte para que no te pierdas ningún video de Aprende y Enseñe Excel. Y hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!